A nivel nacional se estima que 3% de la población mexicana presenta trastorno bipolar, condición mental de origen neurobioquímico, donde se presentan ciclos donde varía el nivel de energía de la persona, oscilando entre la manía y la depresión. En la mayoría de los casos se hereda y es incurable, sin embargo los medicamentos actuales logran equilibrarlo y permitir que la persona afectada mantenga una excelente calidad de vida. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, el 80% de las personas con trastorno bipolar tiene un familiar con esta condición. El estrés, la interrupción del sueño, además del consumo de drogas y el alcohol, pueden desencadenar episodios de estado de ánimo en personas vulnerables. En el extremo de la manía, el paciente deja de dormir y puede manifestar síntomas fuera de la realidad con graves consecuencias a su vida, advierte Manuel Sánchez de Carmona, director del programa Balance en Grupo Punto de Partida, un tratamiento de vanguardia y único en América Latina, que brinda atención especializada a las personas con depresión y trastornos bipolares. Las personas en un episodio de manía necesitan dormir menos horas, despiertan llenos de energía y actividades, toman más riesgos en su vida diaria, gastan más dinero y sus compras no tienen mucho sentido. Tienen muchos proyectos y son mayormente creativos, se les encuentran más sociables al punto de llegar a tener problemas por ser disruptivos y fácilmente irritables. En la fase depresiva, los síntomas son diferentes, hay una falta de energía, tristeza, facilidad al llanto, mala concentración, disfrutan poco estar con su familia y el entorno, además pierden el apetito, tienen insomnio y permanecen poco activos. En esta fase, el ausentismo laboral y la falta de actividad son muy comunes. El también expresidente mundial de la Sociedad Internacional de los Trastornos Bipolares señaló que los pacientes son diagnosticados tardíamente, además hay pacientes que desafortunadamente no le dan la seriedad a su tratamiento y lo suspenden. La adherencia a los medicamentos es fundamental para estar bien, dijo el especialista en salud mental. Es importante que quienes tienen trastorno bipolar reconozcan las señales de advertencia de un episodio maníaco o depresivo que se avecina. Elaborar una lista de los primeros síntomas que precedieron a los episodios de estado de ánimo anteriores ayuda en el proceso. Además, se debe identificar los desencadenantes que han llevado a la manía o a la depresión en el pasado, como el estrés, dificultad financiera, falta de sueño o diversos problemas en el trabajo o la escuela.